El Distrito del Verbo Este cumplió 107 años de vida y se realizó el acto oficial en la plazoleta Pueblo Luna, donde hubo reconocimientos, discursos y también algo de festejo. Tanto el Intendante Walter Marcolini como el Delegado Mariano Valera aprovecharon la oportunidad para dar a conocer sus puntos de vista, sus próximos objetivos y también reconocimiento a vecinos, algunos que se destacaron en el aspecto municipal y otros, por supuesto, también en la parte social del Pueblo Luna. Es un momento especial para nosotros y único por un montón de cuestiones, las añoranzas, tenemos muchas cosas en las que nosotros trabajamos en el Distrito y tratamos de mejorarlo. La verdad que lo que hace rato mencionábamos con el tema de la descentralización de las obras nos ha hecho fortalecer mucho lo que es las instituciones y la ampliación de servicios, muchos servicios que están en este momento funcionando en el Distrito. La verdad que las obras han traído una mejor calidad de vida y los servicios han hecho que muchas personas vengan al Distrito, también vuelvan al Distrito, puedan tener y volver a su lugar de origen y aquellos que no, volver también y por qué no elegirlo como un lugar y destino para sus futuras vidas. ¿Se aprovechó también para reconocer a vecinos? Sí, eso es algo tradicional, el reconocimiento a vecinos, los vecinos destacados o aquellos que cumplen una función destacada dentro de la comunidad, la verdad que aprovechamos para destacarlo porque es el momento indicado para hacerlo. Por otra parte también, Mariano Varela anunció que el próximo sábado 7 de diciembre van a estar los otros festejos, van a comenzar a las 10 horas frente a la delegación distrital y en horas de la noche todo culminará con la elección de la nueva reina del Vero Oeste. Tenemos un sábado cargado de actividades, a las 10 de la mañana tenemos el lanzamiento de la Feria de Productores y Artesanos, a partir de las 17 horas tenemos el cierre de todos los talleres municipales que están dentro del distrito, que son muchos, a partir de las 20 horas tenemos el lanzamiento o la puesta en marcha del Festival de la Empanada que es tan tradicional para todos los destinos y bueno, a las 21.30, cerca de las 22, tenemos el comienzo de la vendimia distrital, así que aprovecho para invitarlos a todos y esperarlos, va a ser un día muy especial para nosotros y es en el marco de los festejos de los 107 aniversarios. Gracias por ver el video.